Rico ¿Y qué tal estas canciones? ¿Qué tal estas buenas canciones? Que se me lo agrado de ti VieneslaCosa.com Y escucha Hey ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por volver a sentir Tu cuerpo junto a ti Por sentirte otra vez Entre mis brazos mujer Por sentir tu balón Y el reso entre tu piel Todavía vivía Todavía no se mía Te bailo Aunque sigo llegando Porque a ti Me pertenece a mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos En cada caricia aún te amo Que hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mí En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera saber caminar Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Mi vida te amo Solo en tus manos Solo en años te viste tú Solo mentías decías tú Yo te amaba Y vivía para ti Que me querías Que me querías No era verdad Y tú me amabas Solo para jugar Ay que triste brindar Ay que triste brindar Hoy solo me quiera llorar Y ahora sí Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer te amaba Porque la mujer te amaba Por mí me quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien no debía A mí me tocó llorar Eso Para toda la gente romántica Esta linda noche Compartí con todos ustedes Esto es tu placer Muchas gracias amigui Un abrazo Eso Lina mujer Yo me enamoré de ti Cuando se ve Tus caricias en mí Lina mujer Mi bello es tenerte en mí Y compartir Dame tu amor Dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre amor Aquí en mi vida Aquí en mi vida Y nadie me enamoré de ti Y nadie me enamoré de ti Cuando se ve Cuando se ve Tus caricias en mí Y nadie me enamoré de ti Cantos de una manera de que es mi vida Y nadie me enamoré de ti yo no logro de ti Y nadie me enamoré de ti Y nadie me enamoré de ti Y nadie nos envió de ti Y nadie me enamoré de ti ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está la felicidad? Y la salud especial para la doctora Katia ¿Dónde está Katia Mamani? ¿Mi felicidad ex? Claro que sí